El senador Oscar Ortiz le pide al vicepresidente reconocer que los candidatos elegidos son afines al MAS. El vicepresidente lo que está buscando esconder es que él es el que ha enviado la lista. Estos son sus candidatos, son sus magistrados. Él le envió la lista a través de la presidenta Gabriela Montaño a los 115 levantamanos del movimiento socialismo. Esa es la verdad. Y es un interés egoísta que tienen Evo Morales y García Linera de utilizar la justicia, de asegurar el control total de la justicia para buscar la reelección a como dé lugar y seguir en el poder, que es lo único que les importa. Nosotros vamos a trabajar con la población, con la ciudadanía, para explicarles por qué nuestro voto debe significar el rechazo rotundo a esta manipulación política de las elecciones judiciales. Y estoy seguro que si hace seis años, entre los nulos y los blancos, hubo más del 60% de rechazo, el próximo 3 de diciembre va a haber un rechazo aún más contundente a la población boliviana a este nuevo atropello del MAS.